¿Qué me dice? Se cumple que la expresión que tú estás viendo es igual a esta expresión y me dice que determine el valor de a más b más c menos d. Y bueno, como tú te das cuenta, yo tengo acá una base que es 16 y una base 4. Esto de acá te puede decir que puedes tener acá un 4 al cuadrado. ¿Eso qué me indica? De que tenemos un 4 a la 1 o un 4 al cuadrado. ¿Eso en qué nos favorece saber este exponente? Que estamos hablando de las mismas bases de estas potencias. Lo cual me indica este exponente, como en el caso anterior, que ahora lo vamos a agrupar de 2 en 2, para que obviamente me generen una cifra. Y las cifras que me generen acá, o la cantidad de cifras que me generen acá, tendrían que ser igual a las cifras que están al lado izquierdo, por la igualdad que se está generando, o por la igualdad que el problema me está diciendo. ¿Eso qué significa? Agarramos estos 2, estos 2 y estos 2, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, ¿cómo sería? Nos quedaría más o menos así. Recuerda, por favor, la estrategia en la cual nosotros estamos tratando de llegar, por si acaso, ¿ya? Entonces, como tú te das cuenta, este está solito, ¿no? Este d-1, ¿listo? Este d-1 está en base 4, ¿listo? El siguiente sería b-5, ¿listo? Ahí está con el c, que obviamente ahí tienes ahí, en base 4. El siguiente sería 0-2 en base 4, y el siguiente sería cd en base 4, ¿listo? Y todo esto de acá está en base 16, por si acaso. Porque recuerda que cuando ya los vas uniendo de 2 en 2, evidentemente es porque la estás relacionando con la base mayor, pues, ¿no? Como en el otro caso que la estamos relacionando con n al cubo, por si acaso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá, como es una sola cifra, entonces, ¿cómo nos quedaría? Solamente nos quedaría d-1, ¿listo? Evidentemente acá yo tengo un número de dos cifras que está en base 4. Hace la descomposición polinómica que corresponde. Entonces, nos debería quedar acá. A ver, déjame ver. Vamos a tratar de calcular. Sería 4b más c menos 20, ¿ok? Obviamente, tú ya la descomposición polinómica lo tienes que hacer. La tienes que saber para poder entender el resultado que nosotros tenemos, ¿ok? En el siguiente nos quedaría 2, y en el siguiente nos quedaría 4c más d. ¿Listo? Y este de acá estaría en base 16. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Como te das cuenta, estos dos tienen que ser iguales sí o sí, porque, como ya sabes, el proceso que acabamos de hacer es justamente para llegar a esta igualdad. Entonces, vamos a hacer las comparaciones. Nosotros podemos decir que b es igual a 4c más d. Vamos a decir que c más 1 es igual a 2, b más 2 es igual a todo esto de acá, y a viene a ser igual a d menos 1. O sea que ya tenemos acá las igualdades que nos ayudarán a tener el a, el b, el c y el d. Pero, lo que sí nos falta es saber con cuál vamos a empezar, ¿no? Entonces, la estrategia que nos sugiere, que el c más 1 con el 2 lo tenemos fácilmente con el motivo de poder encontrar ya un valor. Entonces, por acá vamos a decir c más 1 es igual a 2, por lo tanto, mi c, ¿cuánto vale? 1. Listo. Ese de ahí está bacanazo. Después, ¿cuál podemos hacer? Mira, este de acá con este de acá, c, 1. Porque esta sería la tercera cifra contando de derecha a izquierda, lo mismo que acá, de derecha a izquierda, ¿no? Tercera cifra. Ya, pues, ahí nada más. Tendríamos acá un b más 2. Listo. Un b más 2. Listo. Ahí está. Es igual. Acá lo que podemos hacer, muchachón, es que yo tengo un 4b. Vamos a poner un 4b. Y tú sabes que c, según lo que haya dado, vale 1. O sea que acá sería menos 19. ¿Y eso qué implica? De que este pase a sumar con el 2, que me quedaría 21, y el b pasa a restar. O sea, eso nos daría de que mi b, ¿cuánto vale? Vale 7. ¿Listo? Muy bien. Después, ¿cuál más deberíamos? Ya, pues, el b con el 4c más d, ¿no? Entonces, mi b, mi b, ¿cuánto vale? Vale 7. Vamos a poner acá 7. ¿Cuánto vale mi c? Vale 1. Entonces, vale 4 más d, ¿no? Y de ahí podemos decir que nuestro d, ¿cuánto vale nuestro d? Vale 3. ¿Listo? Ya está. Y al final tendríamos, porque al final no me quedaría d, ¿no? Ah, ya. Entonces, este de acá con este de acá tendrían que ser iguales, ¿no? Mi a, lo tengo mi a. No, lo tengo mi a. El d lo tengo, ¿no? Que obviamente se van a igualar. Sí, vale 3 menos 1. Eso significa de que mi a debería ser 2. ¿Listo? Ya está. Entonces, recuerda que yo necesito a más b más c menos d. ¿Cuánto vale mi a? Mi a vale 2. ¿Cuánto vale mi b? Mi b, ¿dónde está? Mi b vale 7. ¿Cuánto vale mi c? Vale 1. ¿Cuánto vale mi d? Vale 3. ¿Cuánto me debería salir al final? 7. O sea que la respuesta del problema 37 viene a ser enanita, ¿no? La respuesta del problema 37 viene a ser enanita, ¿no? La respuesta del problema 37 viene a ser enanita, ¿no?